Un desprendimiento de rocas y barro ha causado un accidente ferroviario mortal en Cataluña, en el noreste de España. Una persona ha fallecido esta mañana y ocho han resultado heridas, cinco de levedad, al descarrilar dos vagones de un tren regional de la línea R4. El siniestro ha tenido lugar a las seis y cuarto de la mañana a la altura de Bacarises, entre Manresa y Terraza. En el interior del tren había 150 personas.